Ayer se puso en funcionamiento el quinto módulo de justicia alternativa penal en la colonia Huaycura, a fin de que la ciudadanía que habita en esa zona pueda solucionar los conflictos a través del diálogo. Realmente este módulo es un esfuerzo que realiza todo el personal de justicia alternativa que encabeza la directora, la licenciada María Luisa, pero es precisamente con el ánimo de que cada persona pueda pronunciarse, pueda exigirnos a quienes estamos al frente de un servicio público precisamente un resultado. Este proceso es indispensable además de concientizar y enseñar a la ciudadanía sobre las bondades de este nuevo sistema de justicia, señaló la directora del Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal, María Luisa García Serrano. El quinto módulo del Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal está ubicado sobre la calle Cochimiles 18480 en la colonia Huaycura, abarcando varias colonias de la periferia como Infonavit Capistrano, El Pípila, Potros y toda la subdelegación del Cerro Colorado. Es importante que la ciudadanía conozca que existe esta vía alternativa sin necesidad de ir a una agencia investigadora del Ministerio Público o a un juzgado penal, donde podrá resolver delitos como amenazas, fraudes, abusos de confianza, daños en propiedad ajena, accidentes de tránsito, todo ello en cuestión de horas, añadió la funcionaria.